para proteger la privacidad de los involucrados. Cuando un padre fallece en su hogar... No puedo creer que se fue. También lo extrañamos. Su hijo comienza a cambiar. ¿Es el duelo? Papá, tienes que comer. ¿Por qué no pueden dejar? Un mes antes. Wisconsin Dells, Wisconsin. Junio 2012. En lo profundo de los bosques de Wisconsin está una remota cabaña. Hogar de un padre divorciado con sus hijos y su papá. Mi familia es dueña de la cabaña. Es un lugar hermoso. Mi padre compró el terreno el 17 de febrero de 1986. He vivido ahí los últimos 10 años. Pero en el verano del 2012, todo cambia cuando el padre de Phil muere de repente en la casa. Cuando mi padre falleció, la depresión llegó de inmediato. Mi padre y yo siempre tuvimos una relación muy cercana. Si lo necesitaba, él estaba ahí. Si él me necesitaba, yo estaba ahí. Siempre. Hasta el último día. Él siempre hacía tiempo para ayudarme en mis proyectos. Y entre mis mejores recuerdos están nuestros juegos de pelota en el patio trasero. Siempre gozó de buena salud. Y luego hallaron algo en sus pulmones. Cáncer de pulmón. Dijeron que viviría de dos a seis meses. Vivió dos meses y cinco días. Perdí a mi mejor amigo. Fue muy duro. No solo para mí, sino para toda la familia. Somos una familia muy unida. Oye, papá. Victoria y yo vamos a... Por Dios, ¿dónde encontraste eso? ¿Papá? Hola, chicas. ¿Qué hora es? Son casi las tres. ¿Son el abuelo y tú? Se ven jóvenes. Fue hace mucho tiempo. Cuando mi abuelo enfermó, fue muy duro porque yo sabía que iba a morir, pero no estaba preparada. Fue muy duro para toda la familia. Sobre todo para papá. Cayó en una profunda depresión. Aún no puedo creer que se fue. La casa no es la misma sin él. Pero un hombre muy diferente. Mucho. Mis hermanas y yo estábamos preocupadas. También lo extrañamos. Cada día. ¿Qué pasa conmigo? Ya te ayudo. Ya está listo. Esto es todo. Decidí mudarme con papá para apoyarlo durante el momento más difícil de su vida. Me alegró que Hillary se mudara con papá. Me sentí un poco aliviada. Sabía que le estaría bien porque tenía el apoyo de ella. Comió mucha miel. Oh, no. Cuando mi hija Hillary se mudó conmigo, trajo a su hijo Gavin. Oye, ¿quieres ver al abuelo cuando era niño? Mira. Amor incondicional cuando más lo necesité. Días después de mudarse, estando sola en casa, Hillary sigue instalándose en la habitación de su abuelo. Llevé mis cosas, las mías y las de mi hijo, a su antigua habitación. Fue agradable estar en esa habitación y tener alguna de sus cosas para recordarlo. Era como si el abuelo estuviera ahí. Me sentía cómoda. Escuché tres pasos fuertes. Papá, eres tú. ¿Papá? Y luego escuché algo afuera, en la sala de estar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá? ¿Papá? Dios, me asustaste. Creí que estabas trabajando. Salí temprano. ¿Está todo bien? Sí, solo... creí escuchar a alguien. Lo dejé pasar. Pensé que era la... la casa haciendo ruidos, porque siempre hace ruidos. ¿Cómo está mi niño? Aún duerme. Ah, mejor despiértalo, o no dormirá esta noche. Oh, dile que el abuelo hará chili. Han pasado tres semanas desde que Phil, padre, falleció. La familia se ajusta poco a poco a su nueva vida juntos. Tenía dos trabajos en ese momento. Era madre soltera y mi papá se quedaba en casa y cuidaba a Gavin mientras yo iba a trabajar. Así que coordinábamos nuestros horarios para que todo funcionara para los tres. de repente supe que no estaba solo ahí. y pude, pude sentirlo. No. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Papá, es temprano. ¿Estuviste aquí toda la noche? No podía dormir. Siéntate. Necesito decirte algo. Papá, ¿está todo bien? Gabin está bien. Ven. Está bien. Me estás asustando. ¿Recuerdas cuando me dijiste que escuchaste algo en la casa? Yo escuché algo y vi algo. Aunque Phil está asustado por esta experiencia, está convencido de que es el espíritu de su padre que falleció en la casa. Parece un disparate, pero creo que trataba de decirnos que todo está bien. Pensé que era el espíritu de mi papá intentando comunicarse conmigo. Tenía sentido para mí con todos los ruidos que estaba escuchando. Eso fue lo que me hizo pensar que era mi abuelo. Es como si lo sintiera. Me animaba a saber que mi padre vino a visitarme para ver que yo estaba bien. Un anciano y una anciana vivían en una pequeña granja. Decidieron hacer un jardín. Plantaron semillas de repollo, semillas de calabaza y semillas de tomate. Mi hijo tenía un camión de juguete con el que siempre jugaba. Amaba jugar con eso. Vaya. Un día, se accionó solo y fue extraño porque nunca pasó antes. Luego, se accionó de nuevo. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? Gaby, está aquí. De ningún modo tocó el juguete. Sucedió una y otra vez. De modo que le saqué las baterías. Para apagarlo. Pensé que quizá era mi abuelo, intentando contactar a mi hijo, haciendo señales para que notáramos que estaba ahí. Sucedió una y otra vez. Si, 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 si. ¿Papá? Estaba en mi cuarto y... No se sentía como mi cuarto. Comencé a sentir que la atmósfera cambiaba. Después empecé a sentir que había alguien detrás de mí. Era un hombre con sombrero. Acababa de ir a la cama. Estaba acostado y listo para dormir. Oía algunos susurros que eran cada vez más ruidosos. Phil Pritchard es aterrorizado por una entidad desconocida en su hogar. Y empecé a temer por mi seguridad, no solo la mía, sino la de mi familia en la casa. ¡Hilary! ¡Hilary! Cuando al fin desperté y supe que era un sueño, le di gracias a Dios porque se sintió muy real. De verdad estaba en la habitación conmigo. No se sintió como un sueño mientras me pasaba. ¡Mami! Oh, bebé, bebé, todo está bien. ¡Hilary! ¡Oh, por Dios! ¡Hilary! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Oh, mi pierna! ¡Me arde! ¡Oh, por Dios! Cariño. ¡Papá! Había un rasguño en mi pierna. Tres marcas. ¡Hilary! ¿Qué ocurrió? Estaba en el bosque y me perseguí a ese hombre con un sombrero extraño. Y sé que suena loco, papá, pero fue tan real. No, hija. Yo... también lo vi. ¿Qué? A este punto, supe que no era mi padre porque era maligno. Lo siento. Lo que fuera que estaba allí era maligno. Temiendo por la seguridad de Gavin, Hillary envía a su hijo a quedarse con unos parientes. No podía protegerlo. No tenía esperanzas. Y fue... muy... duro enviarlo lejos. Pero sabía que hacía lo correcto. Decidí no irme de la casa porque mi padre me necesitaba. Mientras tanto, Phil sale a buscar respuestas. Quería saber qué estaba pasando. Así que fui a hablar con mi vecino. Phil. Estaba por visitarte. Estoy destrozado por lo de tu padre. Gracias. Era un buen hombre. ¿Y ocurre algo, Phil? Lo siento. Sé que tu familia ha estado aquí mucho tiempo. Oh, sí. Así es, pero... ¿Qué quieres decir con eso? La casa de mi padre. ¿Pasó algo extraño ahí, antes de que mi padre viniera? Le pregunté si sabía de alguien que hubiera muerto en la casa o cerca de la casa, ya que vivió allí toda su vida. Cuando era niño, solía ser la propiedad de Hanbury. Era un granjero. Tenía dos hijas. Y oí que era un buen hombre. Un día, un día, él solo cambió. Mandó lejos a su esposa e hijas. Se encerró en la casa. Y de repente... Prendió fuego al lugar. Y me dijo... Sí, Martin Hanbury falleció allí. Cuando los bomberos llegaron aquí, no había nada más que humo y cenizas quemado hasta los cimientos. Hanbury incluido. ¿Estás bien? Gracias, Clayton. Saber esto... Lo hizo más real. Pensé que era Martin Hanbury quien... Acechaba la casa. No sabíamos qué hacer. Teníamos que quedarnos en la casa. No teníamos a dónde ir. No teníamos dinero... Para dejar todo y mudarnos. Y tampoco queríamos. Ese era nuestro hogar. Ahí estaban todos nuestros recuerdos. Y no íbamos a irnos a dejarlo todo. Mi padre estaba... Muy... Molesto. Y... No era el mismo para nada. Se mantenía... Muy callado. Papá... Estaba preocupada. No hagas... Eso. Oh, por Dios. Me diste un susto de muerte. Creí que estabas durmiendo. Déjame en paz. Papá, son las tres de la mañana. Vamos, es hora de ir a la cama. Te dije... Déjame en paz. Muy bien. Hillary... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Hillary empezó a sentirse muy asustada en la casa. No quería estar sola, así que me llamaba y yo venía a verla. Voy por la ensalada. Papá, la cena está lista, Benja. No. Papá, tienes que comer. ¿Por qué ustedes dos no me dejan en paz? La personalidad de mi papá empezó a cambiar. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? Nada. Siempre estaba muy agitado y molesto. Bien. Si las hace felices, comamos. Mi papá sufría, pero esto era diferente. Antes solo estaba triste. Este, esto era un tipo de rabia distinta a la que expresaba cuando estaba molesto por algo. Esto era diferente. ¿Te recuerdas de Julie de aquella tienda? Quiere que cuide a su perro, que es tan molesto. ¿Por qué? No lo sé, como por una semana mientras esté de vacaciones. Bien. Es uno de esos perros terrier pequeños que ladran mucho y no quiero cuidarlo. Sí, yo detesto a esos perros. Oye, papá, ¿tú sabes de lo que hablo? Solo ladran. No sé, no creo poder hacerlo. Es demasiado tiempo. Es una locura. Sería como un infierno cuidar a ese perro por una semana. Entonces, solo no lo haré. Por Dios, lo sabes. Escuché la palabra matar a un lado de mi cabeza. Matar. Ahí en mi oído. No eran mis pensamientos. Papá. Papá, ¿estás bien? Papá. Papá. Sabía que había algo ajeno fuera de mí mismo que intentaba controlarme. Papá. Papá. Intentando ordenarme matar. Una voz demoníaca le dice a Phil Pritchard que asesine a sus hijas. No era mi pensamiento. Matar. Era algo que intentaba implantar en mi cabeza. Matar. Papá, ¿estás bien? Quería que yo les hiciera daño a las personas que más amo. Papá. Quería que matara a mis hijas. Papá. Papá, ¿qué está pasando? Papá. En ese momento decidí irme. Tenía que salir. Tenía que hacerlo. Papá. ¿Papá? ¿A dónde vas? Por favor, háblanos. Algo, algo me está pasando. Estoy escuchando cosas. Voces. Susurros. Me ordenan hacer cosas. ¿Qué clase de cosas? Cosas malas. A ti. A ustedes dos. Tenía vergüenza de decirnos lo que oía. Eso es ridículo. Tú jamás harías eso. Y quiero creerlo. Pero esta casa... está en mi cabeza e intenta controlarme. Nos dijo que estaba teniendo pensamientos, oyendo voces y teniendo visiones sobre asesinarnos, matarnos. Estoy tan asustado. Esa voz que escuchaba. Él sabía que no era su voz. Sabía que era algo más. No puedes vivir de esta manera. Mira, hay que hacer algo. Busquemos ayuda. Aunque yo temía por mi vida, también temía por la suya. Porque yo sabía que... que no era él... quien... pensaba esas cosas. No había visto a mi padre real en... semanas. Y me preguntaba si esa cosa poseería a mi papá. Esa fue la última gota. Tenía que hacer algo. La familia Pritchard contacta a un equipo de investigación local. Encuentros Paranormales, Wisconsin. Necesitaba ayuda con urgencia. Necesitaba que esto acabara. Y... necesitaba que acabara de inmediato. Muy bien. ¿Todo en orden? Y grabando. Esto es Encuentros Paranormales, Wisconsin. Y estamos investigando una propiedad en el área de Dell. Mi nombre es Art Davenport. Soy el investigador principal de Encuentros Paranormales, Wisconsin. Mi nombre es Nancy Frank. Al ser médium, tengo la habilidad de sentir, oír y ver espíritus a mi alrededor. Mi nombre es Mike Bright. Me encargo de las cámaras y la tecnología. He sido investigador con este equipo por ocho años. Phil Pritchard me contactó, muy asustado por las cosas que están pasando en su casa. Esto suena a opresión clásica. Cualquier cosa de orden espiritual que suceda en una casa puede afectar el estado mental de las personas que viven ahí. ¿O solo está loco? Sí. Fue lo primero que pensé. Pero después de hablar con él, pude oírlo en su voz. Hay algo aquí. Oh, ahí están. Podrían ser espíritus paranormales o entidades que intentan quebrar a la persona de manera espiritual o emocional. Tú debes ser Phil. Sí, esta es mi caquila encantado. Nos alegra que vinieran. No sabemos qué más hacer. Hicieron lo correcto. Estamos aquí para ayudarlos. La familia se veía muy desesperada por tener que encargarse de esto. Pasen, por favor. Sí. Cuando Nancy, Art y Mike vinieron, supe que ya no estábamos solos y que ellos podían ayudarnos a averiguar qué estaba pasando. Ya casi listos. Con una cámara de visión nocturna y aparatos de grabación, el equipo realiza un recorrido por la casa. Aquí vamos. ¿Están listos? Listo. Estamos al inicio de nuestro recorrido por la casa. Lo sentí. Sentí la enorme maldad de lo que se ocultaba ahí. Hay algo aquí. Algo muy malo ahí. Puedo sentirlo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¡Dinos tu nombre! ¿Escuchaste eso? Sí. Hay algo ahí. No sé qué es. Déjame ralentizarlo. Mejorarlo un poco. Oímos el nombre Hanberry. Sonaba como la voz de un hombre enojado. Ese es él. Después de oír la palabra Hanberry, sabía que necesitaba más información. Así que me concentré en él. ¿Qué quieres de mí? Tuve una visión de Martin Hanberry. Déjame en paz. Su comportamiento era el de un loco. ¡Matar! ¡Matar! Él oía voces que le decían que asesinará a su familia. Tienes que hacerlo. Que asesinará a su familia. ¡Matar! Y de repente lo vi lanzar una cerilla. Y se quedó parado ahí. Viendo su casa arder. Sabiendo que su familia estaba a salvo en otro lugar. Y entonces vi a Martin con un arma. Pero sabía que no era él. La médium psíquica Nancy Frank tiene una visión traumática de la entidad que acecha la casa de los Pritchard. Mientras veía todo esto en mi mente, me sentí tan triste que un demonio pudiera controlar a una persona lo suficiente como para querer suicidarse. Este demonio estaba asechándolo, poniendo esas voces en su cabeza, diciéndole que asesinara a su familia. Era constante matar, matar. Lo volvía loco. Y Martin no pudo soportarlo más. Así que se suicidó para proteger a su familia. Nancy acaba de ver qué es lo que acecha tu casa. No es tu padre, Phil. Y no es Martin Hanbury. ¿Entonces qué es? Es un demonio. Y está atado a esta tierra. Nancy nos explicó de inmediato que Phil veía a quien creía que era Hanbury. Pero en realidad era este demonio tratando de controlarlo tal como lo hizo con Martin. Enseguida comencé a captar a este demonio y supe que había estado aquí por mucho, mucho tiempo. Él se quedaba a esperar por la próxima familia que se mudara a la propiedad. Martin no era una mala persona. Él era un hombre de familia, trabajador. Tenía dos hijas. Eran niñas pequeñas. Su esposa lo amaba y era una buena madre. Martin las amaba mucho. Tenemos la certeza de que esta entidad, este demonio, ha estado en esta propiedad desde hace mucho tiempo. Solo se aprovechó del dolor de Phil para atravesar esa puerta una vez más. Se adhiere a las personas que viven aquí y las obliga a hacer cosas horribles. Entonces, creemos que está intentando hacer lo mismo contigo. Estabas sufriendo por la pérdida de tu padre. Eras vulnerable. El demonio usó eso para entrar en tu vida. Yo creo, en el fondo de mi corazón, que este demonio quería que yo hiciera lo mismo. Ya fuera suicidarme o que asesinara a una de mis hijas o a quien fuera que estuviese cerca. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ayudarlos. Debemos hacer una limpieza de tu casa. Sabíamos que debíamos hacer esa limpieza. Estaba tratando de matar a Phil o de matar a su familia. Lo que sea necesario. Le dije a Phil que no podía tenerlo en la casa mientras la limpiara. Lo senté en una mesa de picnic y lo rodeé con un círculo de sal marina. Y le pedí que no saliera del círculo. Yo solo esperaba. Por un milagro y nada más. Estaba lista para terminar con todo eso y solo esperaba y rogaba para que funcionara. Danos tu protección. Restablece la paz para este hogar y esta familia. Cuando limpio una casa, uso salvia. Uso agua bendita. Trae la luz y la canción a este hogar y a esta familia. Mientras camino por la casa, percibo vibraciones en las ventanas y una sensación en mi cuerpo, una opresión en mi pecho. Y algunas veces, mientras recito mi plegaria, no me salen las palabras. Sé fuerte. No te rindas. Mike estaba pálido y arde. Lucy ha horrorizado. Restaura la luz. Restaura el calor. Restaura la paz de este hogar y de esta familia. Sal de esta casa. Nancy notó que el demonio intentaba controlarme porque me sentía débil. Tenía náuseas. Estaba mareado. Como en una niebla. Podía sentir la lucha que se acercaba en cada paso que dábamos. Dios, expulsemos el mal de este hogar. En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas ahora. En el nombre de Dios, no puedes quedarte aquí. Este no es tu hogar. Sabíamos que el demonio estaba ahí y quería sacarnos de la casa. De inmediato, todos tuvimos dolor de cabeza y nos sentimos mal. Entonces, alcé la mirada. Y lo vi. Era el demonio. Nancy. Escuché un disparo. Se oyó muy fuerte. Nancy, ¿estás bien? Pensé que iba a morir. La médium psíquica Nancy Frank ha estado luchando contra una fuerza demoníaca en el hogar de los Preacher. Nancy. Nancy, ¿estás bien? Cuando me golpeó la bala, fue tan doloroso que caí arrodillada de inmediato y me llevé las manos a la cabeza. Nancy, ¿estás bien? Nancy cayó de rodillas con lágrimas en los ojos, sosteniendo su cabeza como si de verdad hubiera sentido el disparo. Creí que estaba herida. Creí que iba a morir. El sentimiento fue tan intenso. El demonio estaba allí y estaba intentando asustarme. Y yo debía levantarme y demostrarle que no le temía a él. Él debía temerme a mí. Sé fuerte. Necesito que ores conmigo. En el nombre de Dios, debes abandonar este hogar ya. Demonio, márchate. No eres bienvenido aquí. Debes salir de aquí de inmediato. Debes salir de inmediato. La atmósfera era muy intensa, pero eso solo hacía que lucháramos con más fuerza para que se fuera. No eres bienvenido aquí. No eres bienvenido aquí. Yo le gritaba al demonio, no eres bienvenido aquí. Él también me atacaba. Yo seguía y seguía. En el nombre de Dios, te ordeno salir de este hogar ahora. Mi último esfuerzo fue liberador. Se había ido. Espera. ¿Qué es eso? ¿Es él? ¿El demonio sigue aquí? No, es Martin. Sabía que Martin Hanbury seguía allí. Estaba triste. Tenía miedo de cruzar, pues pensaba que sería castigado por cometer suicidio. Martin, ya todo ha pasado. ¿Puedes cruzar? Le dije que podía cruzar y estar con su familia. ¿Puedes cruzar? Ve con tu familia. Él solo asintió. Y se fue. Oh, pueden entrar. ¿Es seguro? Sí, lo es. Sí. Sí, es diferente. La atmósfera de la casa era suave. La energía en toda la casa y en la propiedad se elevó. Todo era más liviano. Y no sentía más opresión. No sé cómo agradecer. No hay nada que agradecer. Gracias. Despreocúpate. Cuídense. Cuídense. Gracias. Solo cuídense. Sí. Después de la limpieza, la casa se siente segura de nuevo. Se siente como un hogar. Siento que recuperé a mi padre en ese momento. Vamos a estar bien. Sí. Pasar por esto fue muy duro. Fue una batalla muy dura. Pero salimos adelante. Ahora inténtalo. Bien. Mira, refrescos. Muy bien. Todo va muy bien en mi vida y en la vida de mis hijas. Es bueno. Bueno. Mejor de lo que yo era. Todos somos más fuertes después de esto. Después de todo lo ocurrido, mi vida ha sido genial. Solo temo que pueda volver a pasar en cualquier momento. Tengo ese miedo cada día. Nunca volveré a ser el mismo después de esto. Eso te cambia.